Como la vida misma de Rosa Montero Las nueve menos cuarto de la mañana Semáforo en rojo, un rojo inconfundible Las nueve menos trece, hoy no llego Atasco, doscientos mil coches apretujados Junto al tuyo, tiene la mandíbula tan encajada de tensión Que entre los dientes permanece aún apresado El sabor del café matinal Escudriñas al vecino, está intolerablemente cerca La única vía de la calle se convierte a estas horas en vía doble La chapa del contrario casi rosa la tuya Que impudicia, verde, avanza, imbécil Tira, tira, ¿qué hacen? No arrancan, no se mueven los cretinos Están de paseo con la inmensa urgencia que tú tienes Doscientos mil coches que han salido A pasear a la misma hora con el único fin de fastidiarte Rojo, bramido soterrado Rojo de nuevo no es posible Las nueve menos diez Hoy desde luego que no llego Gemido desolado El vecino te activa con mirar esquinado y rencoroso Como si tú tuvieras la culpa de no haber sobrepasado el semáforo Cuando es obvio que los culpables son los canallas de adelante Te embarga un presentimiento de desastre Una premonición de catástrofe y derrota Hoy no llego Por el retrovisor ves como se acerca un chico con un vespino Zigzagueando entre los coches Su facilidad te indigna Su libertad te sublema Mueves el coche unos centímetros Arrimándolo una pizca al del vecino Y compruebas con alivio Que el transgresor se encuentra bloqueado Que has detenido su insultante avance Te jorobaste Listo Paladeas Alguien pita por detrás Te sobresaltas Casi arrancas De pronto adviertes que el semáforo Sigue aún en rojo ¿Qué quieres? Que salga con el paso cerrado Imbécil En voz alta y quebrada por la rabia Pip Pip Dale al pito Así te electrocutes Ya gritando Te vuelves en el asiento Te encaras con la fila de atrás Ves a los conductores a través de la capa de contaminación y polvo Que cubre los cristales de tu coche Gesticulas desaforadamente Los de atrás contesta con más gestos El atasco se convierte en un santiamén En un concurso mímico Doscientos mil conductores solitarios Encerrados en doscientos mil vehículos Todos ellos insultando gestualmente a los vecinos Frenéticos Manotazos al aire Ojos desorbitados Codos volanderos Dedos engaravitados Escurrí de babas rabiosas Por las comisuras de la boca Dolor de nuca por mirar hacia atrás Con ansias asesinas En un estas En estas la luz se pone verde Y los de atrás del todo A partir del coche doscientos mil uno Organizan un estrépito Verdaderamente portentoso Ante tal algarabía Reaccionas Recuperas el volante Al fin arrancas Las nueve menos cinco Vas codo con codo Aleta con aleta Con un utilitario cochambroso Unos metros más allá La calle es estrecha Solo que habrá un coche Te miras con el vecino Con el ánimo traspasado De odio y desconfianza Aceleras Él también Comprende repentinamente Que conseguir la prioridad En el estrechamiento Se ha convertido En el objetivo principal De tu existencia Nunca has deseado nada Con tal ímpetu y tal ansia Avanzas unos centímetros de morro Te sientes rozar la plenitud Entonces El utilitario Hace un quiebro gracil de cadera Te sube al bordillo Te adelanta Entra victorioso en la estrachez Corre, corre Mascullas con la línea De los labios fríos Fingiendo gran desprecio ¿A dónde vas, Shalao? Tanta prisa Para adelantarme Solo un metro Pero la derrota Escuece Del peatón Y aprietas el acelerador Sin la menor Clemencia Te abalanzas Sobre la anciana La sorteas Por milímetros La envuelves Del viento De tu prisa Cuidado, abuela Gritas por la ventanilla Estas viejas Son un peligro Un peligro Te dices a ti mismo Sintiéndote Cargado de razón Estás ya en la proximidad De tu destino Y los automóviles Se arraciman En los bordillos No hay posibilidades De aparcar De pronto Descubres Un par de metros libres Un milagroso Pedacito De ciudad Sin coche Pegas un frenazo Y el corazón Te lata Apresuradamente Los conductores De detrás Comienzan A tocar la bocina Tócate las narices Porque no me muevo Intentas maniobrar Pero los vehículos Que te siguen Te lo impiden Se escurren Por el escaso margen De la derecha Te imprecan Al pasar Te atisbas Con angustia Al espacio libre Ese pedazo De paraíso Tan cercano Y Sin embargo Inalcanzable De pronto Uno de los coches De la fila Se detiene Espera Que tu aparques Sientes Una oleada De agradecimiento Intenta Retroceder Al hueco Pero la calle Es angosta Y la cosa Está difícil El vecino Da marcha atrás Para facilitarte Las cosas Aunque apenas Pueda moverse Porque los otros coches Te rozan El trasero Tu agradecimiento Es tal Que te desborda Te llena De calor Al fin Aparcas Y la fila Continúa Sales del coche Cierra la portezuela Experimentas Un alivio Infinito Por haber Inculminado La gesta Por haber Cruzado La ciudad Enemiga Por haber Conseguido Un lugar Para tu coche Pero Fundamentalmente Te sientes Te sientes Aniquilado De gratitud Hacia el anónimo Vecino Que se detuvo Es una emoción Tal Que te quita Las fuerzas Que te deja Por dentro Como flojo Apresuras El paso Para alcanzar Al generoso Conductor Detenido Por el tapón A pocos metros Llegas Llegas a su altura Es un hombre De mediana edad De gesto Melancólico Te inclinas Sobre su ventanilla Te sientes Embargado De bondad Muchas gracias Le dices En tono Exaltado A un tembloroso Tras la batalla El otro Se sobresalta Te mira De hito En hito Muchas gracias Insistes Soy el del coche Azul El que aparcaba El otro Palidece Al fin Contesta Con un hilo De voz Pero Que cree usted Que me montara Encima de los coches No podía dar Más marcha Atrás Tú te azaras Por unos segundos No comprendes Al fin Reconoces Pero si le estoy Dando las gracias De verdad Oiga Le estoy dando Las gracias El hombre Se pasa la mano Por la cara Abrumado Y balbucea Es que Este tráfico Estos nervios Reemprendes Tu camino Sorprendido Y mientras Resoplas En el aire Frío Matinal Te dices Con filosófica Tristeza Con genuino Asombro Hay que ver Lo que Agres Hay que ver Lo agresiva Que está la gente No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo